Bueno, ha llegado un nuevo parte ahora y es el primero en el que tenemos grandes diferencias en la etapa. Eso que llevamos ya, ¿no? Tres o cuatro días. Ni yo ni me acuerdo. El primer parte con grandes diferencias está Brunel 22 millas adelante. Ha sido el único que no se ha parado. Nosotros hemos tenido unas cuantas horas donde hemos estado bastante quietos. Pero aún así hemos sido los segundos mejores. Entonces, tenemos atrás, ha quedado a 18 millas SCA y a 14 Dongfeng. Así que han perdido bastante más que nosotros. Y en la popa tenemos a 6 millas ahora a Budabi y a Mi Médica. Así que, bueno, más o menos bien. Vamos segundos. Es probable que vayamos alcanzando a los de delante que tienen menos viento. Ellos probablemente irán chocando con la zona de menos presión y nosotros probablemente les alcanzaremos. Así que, bien, por ahora hay que conseguir no perder el ritmo y seguir en el paquete adelante y no quedarnos atrás en esta transición. Y luego ya más adelante veremos qué pasamos la etapa. Ya, a me dico a la thought, last night we had literalmente every boat within sight. Probablemente cada uno de nosotros fue dentro de dos o tres miles. Y entonces, este mañana ha sido un gran juego de brujas, grandes clouds y muy changeable weather y literalmente en un momento de horas nos hemos separado por un largo camino. Y ahora las skedas vienen y Brunella, 22 miles ahead. Deng Feng, 14 miles behind us. Abu Dhabi y Al-Dameca están aquí. Y el chico, 18 miles. Algunos chicos han lost 30 miles. Es unheard of, básicamente, en este rato. Hay un cambio de cosas. Hay un cambio de cosas. Pero lo que va a pasar ahora es que los líderes van a dropar en la luz, hit la wall. El nuevo weather va a pasar. Así que esto no va a pasar. Y creo que en 48 horas, vamos a estar todos juntos. Entonces, ya saben, Están en un gran hater. En el cloud. Quiero que está fuera. Y ahora ya está. Está sale en 68. Está sale en 65. Ahora ya está paralel. ¿Te prefieres estar primero? Si eres primero y todo el mundo vuelve, estás triste. Si estás detrás y vuelves al primer lugar, estás feliz. Gracias por ver el video.